Vicente, la novedad de este año Turatec es su casco. ¿Nos cuentas un poco sus características? Por supuesto. Casco Aventuro, fabricado 100% en carbono. Uno de los objetivos de Turatec era que querían un casco de aventura lo más ligero posible, el más ligero del mercado, y gracias a la fabricación en ese tipo de material lo han conseguido. Hablamos de 1.350 gramos en una talla M, y a continuación os explico un poco más qué características tiene. La pantalla, aunque ahora no lo habéis montado, se incluye el pinlock. También dispone de varias ventilaciones, morrera en la parte superior del casco, en la parte superior de la pantalla dispone de dos pequeños orificios más, ventilación pasiva en la parte frontal y en la parte trasera para que se extraiga el aire. Otra de las grandes características que tiene el casco es que es convertible. Podemos tener tres cascos en uno. El casco que veis aquí, que sería Aventura, con la pantalla montada, a continuación, y sin usar herramientas, vamos a desmontar la pantalla. Y queda un integral, ¿no? No, ahora si desmontamos la pantalla, luego desmontaremos la visera. Ahora vamos a convertir el casco en un casco de enduro para usar con gafas off-road. ¿Lo habéis visto? Creo que tiene anclajes también para las gafas si ponemos gasto como off-road, ¿no? Sí, en la parte trasera. Ahora cuando lo monte, os lo enseño. Ahora se podría utilizar con gafas de enduro y este era el clip que tiene en la parte trasera donde anclar la goma para que esa goma no se mueva. Además, con el casco se incluyen varias tapetas laterales, tipo como esta, pero para poder utilizar con el sistema de gafas de enduro Quick Strap, que es el que tiene el velcro, y lo podemos enganchar. Y la gafa queda colgando. Hemos visto el casco de Aventura totalmente montado. Ahora estáis viendo un casco de enduro. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, por ejemplo, con este. Luego hablaremos de los modelos que hay. Mismo proceso, sin herramientas. Y lo que vamos a hacer es convertir el casco... En un integral, ¿no? Desmontando la pantalla. Genial. Entonces tienes un 3 en 1. Tienes un 3 en 1. Para cualquier tipo de uso y convertible muy, muy rápido. Y ya habéis visto que en cuestión de nada, segundos, podemos convertir nuestro casco, casco integral, casco de enduro y casco de aventura. A nivel de modelos disponemos de 5. Modelo Rally, modelo Sky, modelo Carbon Core, que sería donde se ve el carbono con barniz. Esto no quiere decir que el resto no sean de carbono. Todos están fabricados en carbono, pero en este le han dado este diseño más deportivo, quizá. Compañero, siguiendo la línea de los trajes de Turatec. Y el modelo Vision, con ese color Fluor, para aportar seguridad a la conducción del piloto. ¿De qué precios estamos hablando? Estamos hablando de 540 euros para el modelo Sky y modelo Carbon. Estos dos que tenemos aquí, modelo Core, perdón. Y 597 euros para los modelos decorados, que serían Rally, compañero y Vision. Muchas gracias. A ti. TuraTec. Technology made for adventure.